La principal cadena hotelera de Capital Canario, de Empresario Canario, firma en el día de hoy un acuerdo y un convenio de Crecer Juntos que tiene como finalidad la introducción en todos sus hoteles del producto canario. Y yo quiero hacer un poquito de memoria, porque hace menos de un año, cuando este gobierno comenzó a andar, tuvimos una reunión en el monumento al vecino Lanzarote, en la que estaba el consejero de Agricultura, la consejera de Turismo y los representantes del sector turístico, junto con los representantes del sector primario en esta tierra. Compartíamos un diagnóstico, compartíamos un sector turístico que está batiendo récord y que a la vez no estábamos consiguiendo introducir el producto canario dentro de ese circuito económico. Las sinergias del sector turístico no se estaban viendo en el sector primario. Empezamos a trabajar, decidimos darnos una oportunidad. Mucha gente dijo que ya se había intentado, que eso de alguna manera era muy difícil, pero empezamos a poner en distintas mesas de trabajo, más de 50 mesas técnicas, después a colocar sobre la mesa qué necesidades tenía el sector turístico, qué necesidades tenía el sector primario, cómo se podía comercializar. Y a pesar de que muchas personas pensaron que esto iba a ser una reunión más, una mesa de trabajo, que se iba a quedar en eso, en una mesa de trabajo, hoy estamos aquí firmando con López-San un acuerdo.